Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Marina, ¿cómo estás? Hoy 6 de octubre estamos celebrando tu cumpleaños Y estas hernatas con mucho amor y cariño de parte de tus hijos Disfrútala alzando el Mariachi Juvenil Primera Clase Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Están dormidos! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Ahora sí, ¿sí o no? ¡Sí o no! Señora Marina, ¿cómo está? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que mi Dios lo bendiga! Le desea este sumario y su unir primera clase Esperando que este acelerato sea totalmente de su agrado y de todos ustedes Bueno, vamos a iniciar Eso es bien lindo A lo mejor esceno es es MaríasChipurín alsa ¡Reden ahora sí! ¡Con la salida! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que los cumpla felices, que los deba cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Unas corditas bien fuertes, palma, palma, chao, 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 chao. Vamos a entonar una canción para que atemos, vamos a llegar con emoción, disco de años. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, que si la comí mucho más, que la deje la tení que cuidar. Que de mi padre, que nada en la vida le faltará. Que los cumpla feliz, muy feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los deseamos hacer hasta el año 10. Y de esa amistad llegamos aquí, que la que les toca que les manda bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que con las noches vas Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo me invadí, a mí te cuide de Mil felicitaciones, que con las noches vas Si no, no se muerde, a Ana Marina Cicero Bueno, Ana Marina, ¿qué tal le pareció la sorpresa? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Gracias ¿Sí? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Sí le gustó o no? Sí Oh, están muy feos los mariachis Pero que cómo están muchachos Muchachos, está bien Yo lo veo parado ahí ¿Cómo lo ves? Parado Sí, yo también lo veo parado Bueno, oiga, vamos a continuar Uy, Dios mío Empezamos Oiga, esa es la última serenata que tenemos De hoy Las últimas serenatas son las más candelas Sí, por eso es que como que está prendido el ambiente ¿Sí o no? Sí No, oiga, el trompeta, el trompetista Bueno, vamos entonces Oiga Bueno, ahora sí Vamos con esta canción para ti, madre hermosa ¿Qué es? Yo tengo a la mujer mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me adora Ella sabe que sufre si yo sufro Ella sabe llorar cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ya es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierno que mi vida ilumina Suele y estar con boda de paciencia Ella es mi madre, la fuente que me inspira Y con gozo le canto mis canciones La grande seriente no me alcanza ni a la vida Ella sea reina dueña de mis ilusiones Si se no olvide el aplauso Que se aprueba la máquina de la casa Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Estén alentosando Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el borrullo del viento Se unirán a mi Dios Para decirte, Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso Para ella, no para ella Como el amor es tan grande Hola Fiona Vamos anteriores ¡Muy bien! Vamos a ver Vamos 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 Estamos Te amables ¡グáyF Boo Vamos Perfiles, los oigo a los amigos, en el colegio el alma ya define sus perfiles, y empieza el corazón a cultivar un sueño, y pronto como van al día las fieles, prefiero amor, el alma ya quiere volar, y vuelan con el corazón, para empezar otra santa del camino, una buena mujer, unidas por la fe y la esperanza, los hijos de la unión, que Dios bendito, alegran el hogar, con su presencia, quien se quiere más, son los hijos, son la prolongación de la existencia, con sus pocos esfuerzos, y desvelos, para que no les falte, nunca hará, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar la felicidad, la esperanza, más de una noche se van, aún sin decir adiós, el creador de la soledad, volverá nuestro corazón, y es por eso, amor mío, que hoy te prío, como le pido adiós, y llegó la vejez, y estén conmigo, Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje En compañía de este es Mariachi Primera Clase Esperando que te guste Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras difíciles riendo presa Quizás como una rosa te lo pueda decir No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar No sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ay, cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para la cumpleañera Que se escuchó Que se escuchó Bueno, llegó el momento de las palabritas Algo que quisiera Sí, la cumpleañera Te amo, madre Gracias por estar aquí ¡Aú! ¿Qué quiere decir la abuela? La cumpleañera Unas palabras, abuela Les deseo Muchas gracias A mis hijos Que son siete hijos que tengo Les agradezco Lo que hicieron conmigo Que soy su mamá Lo que hicimos con ustedes Lo que yo hice con ellos Ellos me los está devolviendo Gracias a Dios Que Dios que los tenga Muy bien Gracias a Dios Gracias hijos Lo que están haciendo conmigo Que yo de pronto se lo devuelvo a ustedes ¿Cuánto menos me vuelve? ¿Sabes mamita? Gracias a Dios Gracias a Dios Señora Marina Diga Tienes que decir Dígalo ahí Patricia, te amo mucho No Dígalo, 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 dígalo Dígalo, dígalo Deje el niño allá Deje el niño allá Deje el niño allá Con todos mis hijos Y a todos los amo Pero más afuera Y a sus nietos ¡Ay! ¡PATRICIA! 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 Tengo 21 nietos Y a todos los amo ¡A cuánto menos! ¡A cuánto menos! Que de aquí a mañana me los van a dar nada mis hijos ¡A cuánto menos! ¡A cuánto menos! Les agradezco todo lo que están haciendo por mí ¡A los novios de las nietas! ¡Gracias! ¡PATRICIA! Su madre quería para ustedes Que yo muero y vivo por mis hijos ¡A cuánto menos! La única madre es para ustedes ¡BATRICIA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy su mamá! ¡BATRICIA! Que de aquí a mañana no la van a perder ¡PORQUE yo soy la que los paré! ¡Gracias! ¡B bosque ardiente tormenta! ¡B bosque Marina! ¡B bosque Marina! ¡B bosque Marina! Y continuamos de las bonitas canciones para Marina con mucho amor y compañía de este su mariachi y esto lo dice si se la sabe señora marina oíse hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo y quiero que cantara mis canciones y yo canté las dos en contra de ellas y pronto que se acerga un caballero su pelo ya habitaba con las caras me dijo ese rico compañero que no habla en mi presencia de las damas me dijo que nosotros simplemente a los que nos pagaron que se ha de no opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que se ve no opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron perdido el abrazo bueno continuamos continuamos con una canción también del maestro José de Fernández eso que se titula hermoso cariño 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 ya estoy con niño con la boca contento y feliz no puedo evitarlo y quiero evitarlo hermoso cariño hermoso cariño Joderle, duro, muchachos, a un galerón de este galón Para ti, Madrid, yo no necesito, se destino de hoy Y si te lo entrego, siempre va, y lo he enseñado de un solo corazón Dígita, lido, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Quiero decirle que es mi reconcetida, que en su grino me viene de fe Que su con su bonita su rio esta vida, la gracia querida Quiero llenar un momento de sus intentores, a los revisores y de mis engrinas No necesito, me diga y en este maldito, quiero ilustrar y leer Esa pregunta ¿Cómo es, cómo es? Mi amor y todos los días Y globelitos con amor y perfumador y alegría En tu corazón nos pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el flujo que hago en mi cañita mía Por eso es como el cristal, la brillosa madre mía A ver, ¿cómo dice el carito? Ándalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te repito con amor en este grandioso día Si el ritmo, señor, es tu gusto, este día es un placer tan dichoso En tus sueños te encuentras gustosa y tranquila tu piel corazón Marilón Vive feliz en el mundo, siga el ánima y dobra tu mente Con tu permiso y no eres tu frente Con el oro y las pernas del mar Marilón 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 Patricia ¿Patricia? ¿Cuál es Patricia? Listo Señora Patricia Si se lo prende al pie de la lenta Le sale totalmente gratis la serenata para la puta ¡Listo! ¡Va! Pero entonces me la acompaño con las palmitas ¿Cuál es? ¡Chá! 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 ¡Dice! ¡Bona semana! ¡Hey! 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 ¡Bona semana! El mal del perro Que lo vele la Que lo vele bajá Que lo vele pujá, 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 pujá El mal del perro Que lo vele la Que lo vele bajá Que lo vele pujá, 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 pujá Oiga, señora Marina ¿Quieren bailar con alguno? Con cualquiera Con cualquiera bailar Con cualquiera ¡Mai, ma, 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 ma! ¿Con cuál? ¿Con cuál te va a ganar? ¿Con una? Sí. ¿Está preparada, señora Marina? ¿Está preparada? ¿Está preparada, señora Marina? ¡Oiga! ¿Quién más? Necesito dos solteras más. Dos solteras. Escojan al mariachi que más les guste. Dos solteras. Dos solteras. Listo. Y escojan al mariachi que más les guste. Al mariachi que más les guste. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. ¿Quién más? ¿Quién más? Hágale, pues. Hágale, pues. Hágale, señora Marina. Agarra, pues, que eso ya está pago. Listo. 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 Y vamos a bailar. Esto que dice. Uno, dos, tres, cuatro. Se prende la pieza. Esta noche va a beber. Traga la maicena. Porque voy a decir su rucha. Se rucha. Se rucha. Se rucha. Se rucha. Se rucha. Se rucha. Porque soy... Clava. 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 Yo soy su carlinero. Yo soy su carlinero. No, 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 no. Bueno, déme la vueltica por favor. La vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica. Eso Y van a quedar bien frente a frente Listo Frente a frente Y vamos a hacer el mismo cosito que hicimos ahorita Con el mariachi Listo 1, 2, 3 Mariachi El bar del perro Tu lo venera Tu lo venera El bar del perro Tu lo venera Tu lo venera En mis días y noches Te meto y me desperto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, cari Otra vez Otra vez Y en mis días y noches Te meto y me desperto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, cari Ay, cari Ay, cari Ay, cari Ay, cari Ay, cari Marino Si, si, si Señor Oiga, señora Marina ¿Cómo la pasó? ¿Bien? ¿Se la pasó, chavio? Sí, rico Sí, rico Sí, rico Sí, rico Uy 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 Qué chido Le trajeron Y hace poquito Le quitaron los brackets Uy Con brackets Eran más cigarritas ¿Cierto? No, pero lo perdió Era un niño Señor Señora Marina Antes de despedirnos Le queremos Dejar un pequeño detalle Le vamos A dejar Un mariachi ¿Cuál quiere? Le voy a dejar un mariachi ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Oiga, señora Marina Pues me quedo con mi santo Se me quedo con nosotros Mentira, señora Marina Oiga Le voy a dejar algo mejor Mentira, señora Marina Le voy a dejar algo mejor De parte de ese De su María Chibonel Primera clase Para que se acuerde Todas las mañanas De este hermoso día Bueno Oiga Como todo tiene su final Hasta acá Llega ese De su María Chibonel Primera clase De verdad Mil y mil gracias Por la invitación Y esperamos Volver a vernos Muy pronto ¿Quieren otra? ¿Otra? ¿Quieren otra o qué? ¡Otra! ¡Torta! ¡Torta! Bueno, señora Marina Cuéntenme A ver ¿Cuál canción Quiere escuchar? Es mi madre Esa ya la cantamos De primera Clavelin Esa ya también La cantamos Clavelin Esa ya Ya también Ya la cantaron Ya la cantamos Ya la cantamos Esa fue la primera Que cantamos Los Caminos de la Vida Exactamente Oiga Esa canción Ella le gusta Ella le gusta cantar No Ya se cantó También Pero pues si la quieren cantar No 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 ¿Cuál? 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 A ver mi señora Algo como para tomar Ya, ya la cantaron Tu sangre en mi cuerpo Tu sangre en mi cuerpo Vamos entonces con el sketch Cada día que amanece Yo quiero, yo quiero, yo quiero verte Con tu sorpresa de vida y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha conseguido El orgullo de tenerte Quiero que sepas Quiero que sepas, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi viejo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Y el aplauso Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato PULACHE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!